Una tarea que tiene la DIAN y que está haciendo pero va avanzando muy lentamente es el de identificar dónde están los activos y productivos que realmente son de su fruto de las personas naturales y no de los negocios, que es lo que está haciendo que en Colombia haya tanto desequilibrio en el impuesto de renta entre lo que pagan los negocios y lo que pagan las personas naturales, porque esos activos se mezclan con los negocios bajan la base graduable y no son realmente del negocio, no tienen nada que ver con eso y en cualquier país de la OES del cual aquí en Colombia están diciendo que eso es muy bueno estar allá en ese club pero las reglas de juego de ese club en Colombia no se cumplen Pero digamos, ¿puede ser una práctica si le dieron el ministro de ilusión por parte de las personas naturales? Es una práctica consentida en Colombia, no nació ahora, es una práctica que viene probablemente desde hace medio siglo en la cual las personas entendieron que si ponían los activos, todos los activos de la persona natural al disfrute de la familia en el negocio, entonces conseguían una forma de tributar más baja porque baja la base graduable y entonces aplica a unas utilidades cada vez menores y esas utilidades cada vez menores tienen una tasa también de tributación más baja La verdad que en Colombia existe una discusión sobre dónde están esos activos pero para ponerle términos precisos Usted persona natural, tiene un apartamento y tiene un carro Usted persona natural, declara renta Cuando hace la declaración de renta, ¿lo dejan descontar los gastos de la gasolina y los gastos de administración de su casa, de su apartamento? No, eso no es descontable, por ningún lado A usted lo único que le permite descontar son dependientes, personas dependientes Esa es la persona natural Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en Colombia desde hace más de medio siglo? Que como eso no se le permite a la persona natural, la persona se lo pone al negocio Y en el negocio, ¿qué hace? Que baja todos los costos del carro Baja todos los costos de administración de la casa Compra finca, recreo de todo, se lo mete al negocio Compra acciones de clubes sociales Como salieron hoy, algunas tienen hasta yate La pregunta es, ¿eso qué tiene que ver con el negocio? Entonces, esa es una práctica que en Colombia ha existido hace mucho rato Y que la propuesta que se le ha hecho a la DIAN es, depuré eso Porque eso no tiene nada que ver Y yo creo que deberíamos poder llegar en Colombia A que en algún momento la DIAN logre identificar quienes tienen eso Y haga una gestión tributaria más eficiente con ese tema Cambiándole de tema un poquito, ministro El fin de semana el presidente Gustavo Petro hizo referencia a una reunión Con su equipo económico y habló de presupuesto ¿De qué hablaron en esa reunión? ¿Llegaron a algún acuerdo sobre lo que va a pasar con el resto de presupuesto? Digamos, el que no se aplazó Efectivamente en esta reunión lo que estuvimos mirando Fue el consolidado recaudo que se espera realmente obtener este año El nivel de ejecución de todas las entidades, evaluándolo Y poniendo en términos de cómo vamos a cerrar el 2024 La expectativa de eso que se aplazó en el mes de mayo ¿Qué hay que hacer con eso ahora? Y la respuesta es, eso que se aplazó en el mes de mayo Ahora hay que volverlo un decreto de recorte Que tiene que sacarse entre el 20 y el 30 de noviembre este año ¿Y el resto del presupuesto? Del resto del presupuesto estamos evaluando realmente los niveles de ejecución Para saber si eventualmente eso puede tener algo más No va a tener menos, no puede tenerlo Y ahí examinaremos ¿Cómo así? No lo entendí ¿Cómo así que si va a tener algo más? ¿No puede tener menos? Me confundí Que el recorte, lo que está aplazado son 20 billones El recorte va por 20 billones No puede ser por menos Pero todavía no sabemos si puede ser algo más Perfecto, ministro Hablando de presupuesto La Contraloría esta mañana dijo que emite una opinión Con salvedades frente al presupuesto del año pasado Que le preocupan varias cosas Entre ellas el uso excesivo de fiducias Esa es una preocupación que también tiene el gobierno Y desde crédito público PAC La dirección de PAC, o sea Caja Hay una directriz muy clara De que todo aquello que esté pidiendo PAC Pero que tenga recursos en fiducias No se le está entregando Primero agoten los recursos que estén en la fiducia Y después sí le damos recursos frescos Esa es una instrucción general Que ya está funcionando Que posibilita que efectivamente vayamos reduciendo Eso que hay en esas fiducias Es importante que ustedes también entiendan Que hay dos tipos de fiducias Hay fiducias donde hay una asignación presupuestal Pero no tienen plata Cuando van a cobrar algo Tienen que venir a crédito público a pedirla Pero hay otras fiducias y patrimonios autónomos Que sí tienen, además de asignación presupuestal Plata A esas se les está dando la instrucción De que no les vamos a dar más PAC Hasta que no agoten lo que tienen allá ¿Quiénes tienen plata y cuánta tienen? ¿Qué fondos tienen plata y cuánta? En fiducias en el gobierno nacional Se estima que hay aproximadamente Entre 11 y 12 billones de pesos Más o menos por mitades Entre las que no tienen plata Y las que tienen plata Pero eso es una minucia Que tiene que identificar claramente De qué tipo de fiducias estamos hablando Porque lo normal es que a las fiducias Solo les estemos mandando La asignación presupuestal Nada más Y cuando van a tener que pagar Cuando ocurren compromisos Tienen que venir a pedir la Caja Ministro, el sistema general de participaciones ¿Cómo va el proyecto que ustedes están dando? Esa discusión del sistema general de participaciones Es importante que le pongamos todo el cuidado Porque desde Hacienda Hemos advertido Que si la discusión es solamente Trasladar recursos Aumentar el recurso del 24.5 A 46.5 De los siglos corrientes de la acción Sin discutir competencias Eso no tiene ningún sentido Ministro, ¿qué podemos hablar acerca del pacto por el crédito? Esa mañana se conoció ya un balance Que fueron 10.5 millones de pesos en el primer mes Pero de pronto podremos puntualizar ¿A qué regiones están descendiendo esos créditos? ¿Y también para qué proyectos? Es decir, transición energética Construcción en qué horas Pues hasta ahora lo que tenemos Es que este es un primer balance El primer mes Queríamos saber cómo iba Y se está estableciendo toda la metodología De cómo hacerle seguimiento mayor El resultado final del primer mes Es que hubo desembolsos efectivos Por 10.6 billones de pesos Que eso significa que comparativamente De los 55 billones Ya en el primer mes Se desembolsaron tres Quedan 52 billones Para seguir trabajando En los próximos 17 meses Eso es quizá lo más importante Ahora, ¿dónde hubo impactos Impactos representativos? Esencialmente en vivienda E infraestructura Que quiere decir que Hay compras de vivienda Hay mejoramientos de vivienda Y hay algún manejo de obras civiles Entonces ahí es donde está Un impacto más importante Y es el área donde más han bajado Las tasas de interés Lo cual quiere decir que Se ha inyectado De necesidades de demanda Y la gente está respondiendo Está respondiendo Sea comprando vivienda nueva Sea comprando vivienda usada O sea haciendo mejoramiento de vivienda Y en industria Que es donde más ha impactado el crédito En industria Es donde se espera además Que más llegue En industria ya hubo desembolsos Este mes de 6.7 billones Y indica los cálculos Que hasta ahora existen Repito está la superintendencia Afinando la metodología Para hacerle seguimiento Es de que donde han arrancado más Es en materiales de construcción Y que esos son los sectores Que en ese momento Han tenido mayor desarrollo En el área industrial Y que hay unas inversiones Dirigidas a fortalecer Proyectos de energía renovable Ministro, pero la producción industrial Sigue cayendo Y los industriales Dicen que hay una preocupación ahí ¿Cuándo una cosa Podría conectarse con este ojo? Efectivamente La actividad de manufacturera Tiene diferentes comportamientos Y entonces lo que se ha logrado Identificar con este pacto Es que donde hay mayor demanda En este momento Es en algunos sectores Y que hay otros En los cuales hay que Trabajar más Porque queremos recuperar Obviamente el sector textil Confecciones Y aquí es importante Que no solamente existe El pacto por el crédito Sino que las acciones De la DIAN En materia de contrabando También sean efectivas El gobierno Acaba de establecer Las salvaguardas En acero En hierro y acero Eso es muy importante Para este mismo proceso Porque significa Que buscamos Respaldar A la industria Localizada en Colombia Y que podamos Trabajar tanto En hacer los planos Como en corrugados Para sostenerlo Y que se defiendan Más efectivamente De la competencia Leal De las importaciones Desde el ASCA Ministro Que pena El Fondo Monetario La última pregunta El Fondo Monetario Habló sobre una reducción De tasas O de los intereses Más bien De algunos países ¿Eso aplica a Colombia O usted ¿Qué formación tiene eso? En la reunión Que hicimos En Nueva York Hace tres semanas Acordamos con El Fondo Monetario Que ellos Iban a abrir Una nueva línea De crédito Que era Financiar créditos Actuales Pero a tasas Más bajas Y que probablemente Nosotros podemos Podemos calificar Allí En la próxima semana Que voy a A la reunión A la reunión Anual De Fondo Monetario Seguramente Vamos a Vamos a mirar Si ya podemos Entrar en ese proceso ¿Cuál es la idea? La idea es Que Colombia Tiene un proceso De endeudamiento Muy alto Que nos toca pagar Y destinar muchos Recursos A pagar deuda Pero lo que más Nos está preocupando Son las tasas De interés Que nos Que se están Adquiriendo Los nuevos créditos Y si podemos Entrar a esa nueva línea Del Fondo Monetario Tendríamos un alivio En materia de tasas ¿Pero sería para Refinanciar? Es una especie De compra de cartera Efectiva Es una especie De compra de cartera Pero con tasas Más bajas Que nos genera Un alivio Y que tenemos que Mirar también A qué tlazos Y qué montos Pero eso Pero eso compra No, eso todavía Por ahora Es una conversación ¿Pero eso compra Lo que ya les debemos A ellos En crédito flexible O deudas Que tenemos Con otra gente? Ese es innegociable El crédito flexible Es otra cosa El crédito flexible Es otra cosa Es otro tipo de créditos Por ejemplo Los de bonos Los de multilaterales Los de multilaterales Son innegociables Son innegociables Es más crédito En bonos Mejor dicho Si uno mira esto En materia de tasas De interés Las tasas de interés Más bajas Que estamos pagando hoy Se le pagan Al fondo monetario Es aproximadamente 4.5% Las segundas Tazas más bajas Es con multilaterales Que están entre 5, 5 y 6 Las terceras Tazas son las De los bonos Esas de los bonos Están entre 8, 9 Y dependiendo En qué momento Se contrataron Pueden estar A más altas A ese último Es el paquete Que se está refiriendo Porque podríamos Cambiar Algo de bonos Por A unas tasas Que puede ser El 3 o el 4 Vamos a mirar Pero es eso Sobre el tema Del plan de reactivación Hace 6 semanas Laura Sarabia Dijo que se van a presentar Los puntos Llegamos 8 semanas Que se conoce De este tema Nos puede informar En ese punto Así que esas Reuniones de reactivación Con sectores Estábamos identificando La demanda Para ese pacto Con el crédito El pacto con el crédito Es la oferta Lo que Encontramos ya Con el primer mes Es que si hay una demanda Y que se ha ido Identificando Pero que tenemos Que consolidar Con los mismos sectores Cuáles serían las metas Pero otros puntos Hay que No Eso Es esencialmente La identificación De esa demanda Sí señor ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer?